quieres desactivar las notificaciones de shane que te molestan todo el rato pues en este tutorial te lo voy a enseñar paso a paso primero lo que tenemos que hacer es entrar en los ajustes de nuestro iphone vale si tú tienes no tienes iphone tienes un android pues básicamente te metes a los ajustes y buscas aplicaciones y en aplicaciones buscas shane vale en el caso que no tengas un iphone en iphone pues básicamente nosotros tenemos que buscar por aquí shane vale sin por aquí y que estaría por aquí shane aquí está shane vale chicos ya encontré shane una vez que encontremos shane vale lo que tenemos que hacer es buscar las notificaciones y aquí la podemos permitir y la tenemos la podemos desactivar vale la puedes permitir la podemos desactivar igual que en android en android vas a buscar aplicaciones y en aplicaciones en permisos vas a buscar notificaciones y la vas a desactivar espero que este tutorial ha servido dale un like y suscríbete nos vemos en otro vídeo hasta la próxima